Para que no sigas malgastando tu dinero, te voy a decir los 5 suplementos que yo consumo y que te van a poner más difícil acercarte a aquello de la enfermedad. Son 5 complementos que te pueden ayudar a transformar tu salud si lo aplicas junto con una correcta alimentación. Así que, toma nota. Lo primero que quiero comentarte en este vídeo es por qué necesitamos suplementación. Yo no soy muy partidario de consumir sustancias químicas creadas en un laboratorio y que nada tienen que ver con la salud y la naturaleza. Porque considero que nosotros necesitamos lo que la naturaleza nos ha dado para diserir, asimilar y utilizar lo que necesitamos. Todo lo demás son apoyos que utilizamos para compensar la carencia de nutrientes que puede haber por el momento en el que estamos. Por ejemplo, porque los cultivos no son tan fértiles como antes, porque la producción masiva de productos y alimentos, algo de lo que tenemos que dar gracias de tener constantemente alimentos disponibles, pues esto está haciendo que no sean de la mayor calidad. Y es por eso que necesitamos algunos recursos para apoyar nuestra alimentación. Pero recuerda, es un apoyo más, no un sustituto. Si mi dieta está poja, lo que hacemos con la suplementación es poner una muleta para sustentar nuestra alimentación. Pero la forma esencial de suplementarte es hacerlo a través de alimentos. Es decir, no es lo mismo una pastilla de vitamina C que un extracto de plantas donde contenga esa vitamina C directamente biodisponible del alimento. Aquí lo que ha ocurrido es que una empresa ha cogido este alimento, lo ha deshidratado, lo ha hecho en polvo, para que tú con una cucharadita en tus zumos, en tus batidos o en tus ensaladas puedas obtener este suplemento. Esta es la diferencia entre un químico aislado y el suplemento extraído del alimento. Podría ser que en alguna circunstancia especial se necesiten algún complemento o suplemento creado en un laboratorio. Pero bueno, en este canal vamos a lo que vamos, a lo natural. Por un lado tenemos el déficit del alimento, pero por otro tenemos la incapacidad de asimilar. Y aquí es donde viene la mayoría de carencias nutricionales que encontramos. La incapacidad que tenemos las personas de absorber y utilizar los nutrientes que estamos poniendo en la alimentación. Porque fíjate, a día de hoy estamos sobrealimentados, comemos más que nunca. Y a pesar de ello, la población cada vez está más carente de micronutrientes. Vitaminas y minerales es realmente en lo que nos tendríamos que enfocar, y no tanto en proteínas, carbohidratos y grasas. Porque esto rara vez crea carencias. En cambio, si hay carencias de azufre, magnesio, zinc... Y te recuerdo que la mayoría de intestinos, y me incluyo, están saturados de todo lo que hemos puesto, todos los ácidos que hemos puesto a lo largo de nuestra vida, que han saturado este intestino de residuos ácidos y tóxicos que se han quedado almacenados. Porque sí, llegamos a almacenar kilos de heces en nuestro intestino. Y esto no es un grupo de personas enfermas, no, no. La mayoría de la población. Lo que realmente acabamos acumulando es la reacción que provoca el cuerpo a todos estos tóxicos. Te lo explico mejor. Comemos una sustancia no saludable. El cuerpo crea respuestas, llamémoslo placa de mucosidad, para protegerse de todos estos ácidos. Es por eso que puedes comer muchas de las cosas que no son favorables para tu salud y apenas darte cuenta. Esto, si lo hiciéramos 3, 4 o 5 veces, no pasaría nada. Pero cuando lo hacemos todos los días de nuestra vida, aparecen los problemas silenciosos de salud. Esos problemas de los que no eres consciente y que se manifiestan 10, 20 o 30 años después. Como te decía, la acumulación de placa mucoida en el intestino es una plaga. Todo el mundo tenemos placa de mucosidad, que es la respuesta de tu organismo a todos esos ataques. En esta parte nos tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Puedo digerir? ¿Puedo absorber? ¿Puedo asimilar? Y por último, ¿puedo eliminar? Si no podemos eliminar, es donde se acumulan los desechos. Esto crea obstrucción y por lo tanto, todo lo que venga después no será asimilado correctamente. A partir de aquí, tenemos la deficiencia nutricional. Somos incapaces de utilizar el 100% de lo que ingerimos. Y ahora sí, vamos a los 5 suplementos o complementos y apoyos dietarios que puedes utilizar y que yo, de hecho, estoy utilizando. Pero antes, déjame decirte que todo esto que te cuento, lo tienes demostrado, tienes la muestra, la prueba, en el enlace que vas a ver, dependiendo de la red social donde estés. Para que te inspires, veas los testimonios de personas que han podido hacer una desintoxicación. Recuerda, desintoxicación no es hacer un zumo o un batido, no, no, es revolucionar tu vida, hacer cambios, tomar acción. Y todo esto lo puedes ver en este enlace que te dejo por si te animas y quieres ser el siguiente caso de éxito. ¿Estás preparada para uno de los mejores secretos que tiene la naturaleza para ti? Pues te doy la bienvenida al mundo de los hongos. El hongo reishi, chaga y shiitake son potenciadores de tu sistema inmune y maravillosos antioxidantes. Por ejemplo, el hongo reishi, llamado desde la medicina china, el hongo de la inmortalidad, una etiqueta de marketing solamente, ha demostrado ser uno de los mayores antioxidantes que tenemos disponibles en la naturaleza, además de un potenciador de la inmunidad. Por otro lado, el hongo chaga se reconoce como una fuerza natural contra el estrés oxidativo, protegiéndonos también de la inflamación crónica. Este hongo se suele recomendar para estimular la salud energética y cardiovascular. Y el shiitake, primo hermano de los otros, potente estimulador inmunitario y de la salud cardiovascular. Hay algunas marcas que lo que hacen es mezclar estos hongos y darte la oportunidad de consumir y aprovechar todos los beneficios. Si no, puedes ir comprando una, luego otra e ir variando como hago yo. Te quiero presentar a la reina de las hierbas, la que puede ser tu mejor amiga. La alfalfa, una de las hierbas con mayor poder vitamínico y mineral, siendo capaz de ofrecernos esos beneficios antioxidantes que tanto buscamos en la dieta. Suele ser conocida por su capacidad de purificar y limpiar el organismo, cosa que no me gusta utilizar en un suplemento porque esto realmente no existe. Pero es cierto que si apoyamos con una correcta alimentación más este suplemento, sí que se pueden conseguir grandes beneficios. Sobre todo a nivel digestivo y renal. Curioso que esta planta estimula órganos de eliminación. Órganos de eliminación que la mayoría de las personas tenemos saturadas por todos los malos hábitos que hemos llevado siempre. La alfalfa es una fuente extraordinaria de clorofila. La sangre de las plantas es como poner una transfusión sanguínea. Con la gran diferencia de que nuestra sangre se compone de átomos de hierro y la sangre de las plantas de átomos de magnesio. La sangre de las plantas que llamamos clorofila es una manera de recibir energía solar. Esa energía solar que se ha concentrado para que los seres humanos podamos consumir estos alimentos como la mayoría de vegetales. La alfalfa la puedes utilizar en tus zumos, en tus batidos, donde vas a dar ese color, ese toque verde, ese toque de clorofila para estimular a tus células y evitar el estrés oxidativo. En siguiente posición tenemos la vitamina D. Y esto no te lo recomiendo como suplemento, como pastillas. No, te lo recomiendo como exposición. O sea, ir a buscar a tu sol y ofrecerle el contacto con la piel. O mejor dicho, el sol te va a ofrecer esos rayos solares que en contacto con tu piel producen esta maravillosa hormona que llamamos vitamina D. Esencial para apoyar la función inmunológica, la salud de tus huesos y para mí lo más importante, que es la salud mental. Es por eso que cuando tenemos buen tiempo nos sentimos mejor. Y no solo por esa parte física y observacional, es por la parte química, lo que produce el sol en tu cuerpo. Considero que la vitamina D es una vitamina milagrosa porque proviene de la fuente energética más grande que disponemos, que es el sol. Y es que solamente la exposición solar ha demostrado revertir algunas patologías. Patologías. Llevando los mismos hábitos que te han enfermado, se pueden controlar o revertir algunas condiciones. Ojo, no estoy recomendando que sigas con tus mismos malos hábitos y te expongas al sol. Te recomiendo que cambies tus hábitos y además te expongas al sol de 20 a 30 minutos al día. Por supuesto, sin cremas ni ningún tipo de producto químico en tu piel. ¿Dónde se recomienda suplementación de vitamina D? Pues en casos extremos donde no hay una exposición solar constante. Por ejemplo, en países nórdicos y zonas del mundo donde pases semanas sin ver el sol. Pero allá donde veas el sol, vete a por él. Y ahora te voy a contar mi suplemento favorito, el que llevo consumiendo desde hace 13 años. De hecho, antes de cambiar mi alimentación, cuando yo tenía migrañas, hígado graso, estreñimiento crónico y la presión arterial elevada, yo empecé a consumir este suplemento llevando los malos hábitos que llevaba. Por supuesto, los grandes resultados los obtuve cuando cambié todo el contexto de mi vida, toda la alimentación y hábitos. Pero este suplemento fue mi primer paso para introducirme en este tipo de alimentación y buenos hábitos. Y es, o mejor dicho, son los zumos de vegetales. Una concentración de nutrientes que puedes conseguir en medio litro o en un litro, apartando la fibra por un momento. Ojo, una pregunta que tiene mucha gente es, ¿la fibra es necesaria? ¿Por qué la voy a apartar? Porque cuando tú llevas una dieta basada en plantas, tienes abundancia de fibra. No te preocupa el separar la fibra y consumir el jugo. Y de esta manera, obtener ese potencial de nutrición que sería imposible que puedas ingerir. Por ejemplo, ¿serías capaz de comerte 7 zanahorias, un pepino, dos ramas de apio, un trocito de jengibre, un limón y una manzana? Seguramente no. Entonces, con los zumos lo que hacemos es consumir toda esa energía vital, todos esos nutrientes que están en los jugos, en los líquidos, y conseguir hacer una transfusión directa de nutrición a nuestras células. Apartando la fibra, que por supuesto es un nutriente esencial, pero como te decía, si llevas una alimentación correcta, cargada de abundantes vegetales, no vas a tener que preocuparte nunca de la fibra. Y de esta manera, darle un descanso digestivo a tu cuerpo y conseguir esa nutrición instantánea. Eso sí que es un gran suplemento. Puedes conseguir magnesio, zinc, azufre, carotenos, sodio y todo de una manera biodisponible. De una manera que tus células están abiertas y deseosas de recibir. Puedes invertir en un extractor, que los tienes de todos los precios. Te recomiendo un extractor de fresado en frío o extracción lenta. Y por último, el mejor suplemento que tenemos todas las personas con nosotros y que no estamos consumiendo. Es gratis, pero es el más costoso. Y se llama paciencia. Paciencia es lo que necesitamos las personas cuando queremos recuperar nuestra mejor versión, cuando queremos ir en búsqueda de la salud. Sobre todo cuando la hemos perdido. Si has perdido la salud, lo que necesitas es paciencia y trabajo constante. ¿Pero qué es lo que nos pasa en este momento? Que tenemos tanta información, tantos estímulos, tantos protocolos y dietas que queremos resultados en corto tiempo. Y de hecho, se pueden conseguir. ¿Pero a qué coste? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Yo puedo perder 10 kilos en un corto periodo de tiempo. Pero esto puede castigar aún más mi salud. Y quizás no me dé cuenta en este próximo año. Pero años después, lo puedo estar pagando y preguntarme de dónde viene este problema. En la salud y en la naturaleza, todo va lento. Necesita de paciencia, constancia y amor propio. Y eso es lo que te deseo si quieres recuperar tu salud. Si quieres conseguir tu mejor estado posible. Que no sé hasta dónde puedes llegar. Lo que sí sé, que enamorarte de ti y de la constancia del trabajo en uno mismo es lo más maravilloso que hay. Así que te animo a que te conviertas en esa persona obsesionada por la salud. Y vivas en búsqueda de esa versión mejorada que quizás ya ni siquiera te acuerdas. Pero está ahí disponible. De todo esto y mucho más te hablo en mis libros. Ahí tienes la trilogía. Y si te animas o crees que es tu momento de empezar a interactuar ya con esto de la salud holística. Pues puedes conseguir la trilogía. Te dejo los enlaces también en todas las redes sociales. Y si quieres ir un paso más allá, pues tienes el curso de desintoxicación. Donde vas a estar directamente conmigo sesión a sesión trabajando en esa búsqueda maravillosa. Que te prometo que está ahí esperándote tu mejor versión. Pero hay que trabajar y hay que dar pasos cada día para conseguir introducirnos en este camino que te prometo es increíble. Pues yo por mi parte te mando un beso enorme y te veo en el próximo vídeo. Adiós.